S-Pinche y Manzote y Guazú, Conchatero, Engachas, Sienes de Febrero, Una Verde en Risa, Toma, machucadá, recoche, tora, toma la cinta y siete. Es un punto de gallo En Pichetema Para el Guasurro Llanerote Versión Chino Rochal En Pichetema ¡Gracias! ¡Rodio Pentagrama! ¡Que bailen los venenos! ¡Barros, várate ya! ¡Venenos, venenos, 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 venenos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, venenos, venenos! ¡Venenos, venenos, venenos, venenos! ¡Vaya para Manofer! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga para el DOI! ¡Todos los cubanos, espías! ¡Y a los naseros cubanos! ¡Todas las malditas de San Rafael! ¡Venenos, venenos, venenos! ¡Venenos, venenos! ¡Venenos, venenos! ¡Venenos, venenos! ¡Como mi barrio Maravilla! ¡Toma la justicia! ¡Eso es mucho toro! ¡Toma la bomba! ¡La ven! ¡Puerte! ¡Toma la bandita invitada! ¡Siete de febrero! ¡Pues toda la venenista! ¡El huaso invita! ¡Puerte! ¡Siete de febrero! ¡Fuerte! ¡La venenista! ¡Vamos! ¡Ariente! ¡Ariente! ¡Todas las pinches banditas sumidas en esta noche! ¡Maldita mala fe! ¡El Toi! ¡El Toi! ¡Todos los venenos! ¡Toma la pie refleja! ¡Chelichok! ¡Cumbanos! ¡El ministro Rochalero! ¡Vamos! Vienes con arte viejos ¡Se oye el sabor sonar! Vienes con arte viejos ¡Se oye el sabor sonar! ¡Fumia de la sabana! ¡Fumia para gozar! ¡Fumia de la sabana! ¡Fumia para gozar! ¡Fumia de la sabana! ¡Ya todos van a gustar! ¡Fumia de la sabana! 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 Y con esta rola Les vamos a enviar un homenaje A todos aquellos hijos de su puta madre Que eran rochaleros Y no porque otras personas Regalen su trabajo Los viene a cambiar No sean pendejos El único y original Es el rey Rey del arramal Y les vamos a decir a todos esos pendejos Que chinguen a su madre El rochalero Nace El rochalero No se hace Gracias a toda la bandita Que siempre Cree Y sigue creyendo En el rey del arramal Y esos pinches traidores Que chinguen a su madre Esto es La primera vez André Pichetoy Los danos Chinguen a su madre Chinguen a su madre Tardones Es el Pichetoy El mito rochalero El desorden Dos quince Ángeles Reza Loca Progreso Para Llegros Publicidad de Chisín Para KPR Que nos ha convertido en el rey del arramal Todas las azacas Tierra Blanca Tembo Ademe Bajaron los nantes Ya llegaron los entes de la Cumbia Chucho Ponce Los danos Los danos Los danos Si tienes un mal de traidores Dame chance hijo de tu puta madre Déjame desmayo Totalmente en vivo Dame chance hijo de tu puta madre 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 Radio Pentagrama Se ve completita Radio Pentagrama Totalmente en vivo Oye, 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 mujer Oye, 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 mujer Yo te voy a mandar saludos a los que yo ya quiera, señores, ya, el contrato se acababa a la una de la mañana, güey, ese tiempo se los va a regalar yo, Y la banda que quiera por ahí invitarme una pinche chévere con todo gusto les mandamos los saludos Vámonos, señores, producciones KR Oye mujer, lo que has provocado en mi Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir lo que yo haría por ti Yo te amo Para el pinchenito, ese pinchenito Nito Rochalero Eh, 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 eh Nito Rochalero, carajero, cundinbero Saludos de Cheve Sale más chingosote Eh, 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 eh Nito Rochalero Oye mujer Yo solo quiero darte un beso Con dinero baila el perro Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Como dice el venta De cincuenta Toma 28 de enero Nito Rochalero Sigo para el tope Menospago en su evento Yes, sir Vengan los royalazos para el tope Menospago en su evento Rodial Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo A como quieren los pinches venenos Desde San José del Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye Toma la tremitiza El Jairo y Luna Y va Esa verdugiza Estrellitas zónicas La chadis La conchis Conchaderas Oye mujer Ese pinche taco arrapalero Tú me has conquistado ¿El taco a qué? Arrapalero hasta las cachas Ni como decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Siete de febrero El Guasú los invita Yo solo quiero darte un beso No más El Mora Siete de lo que siento Gobi Ese pinche Mora Y para el Tobi Que va a ser recordado para toda la vida Oye mujer Con el perro de la cumbia Yo solo quiero darte un beso No más Cinto para el Tobi Te sientes lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más Ahora viene mi música Este es el sabor Con Jesús Palma Y la juguetud colombiana Ay, ay, ay Júpase Para beber Guarapera Con el pinche Toe Malofe Guarapera ¡Estoy Malofe! Saludito de Cheve Guarapera ¡Pura de Cheve! ¡Vara beber Ga Vengan los pinches saluditos, roja el brazo Y después que me lo di, ¿dónde vas? Cuando acabes de beber, ¿dónde vas? 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 ¡Demo ya de mí! ¡Báganos los gotes! ¡Ese pinche Guasú! ¡Controlando todas las diez cantores! ¡Juanelubre! ¡Toma la verediza! ¡Esto va! ¡Para Pecho Sánchez! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya nos vamos, señores! ¡Gracias a toda la bandita! ¡Por que somos un presente! ¡Para beber guanapera! ¡Bueno! ¡Todos los liches, tarefos, que chinguen a su madre! ¡A la verga! ¡Tentores puros, ya venlos a la muerte! ¡Guanapera! ¡Tiempo a Tierra Blanca! ¡Para beber con su fresco guanapó! ¡Este es la guanapera! ¡Guanapó! ¡Para todo a mi veneniza que estuvo presente! ¡Eh! ¡Y después que me lo des, guanapé! ¡Andale, temo! ¡No acabes de beber! ¡Guanapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Guanapera, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Guanapera, ¿dónde vas? ¡Dónde vas! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡Guanapera, ¿dónde vas? ¡Muén! ¡Guanapera, ¿dónde vas? ¡Muén! ¡Las redes sociales! ¡Muén! ¡Muén! ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? ¿Onde va? ¿Onde va? ¿Y después de que me lo ves? ¿Cuándo acabe de beber? ¡Para el pinche un taco que es un presente! ¿Dónde vas? ¿Unde vas? ¡Pero dónde vas? ¿Y después de que me lo ves? ¿Pero dónde vas? ¡Gachamente para el pinche Toy! ¡No vas a entrar en mi cumpleaños! ¡Ni piedra cabrón! Aquí la banda viene a disfrutar y a bailar en esta noche, buena música Buenas noches señores que Dios los bendiga a nombre de Radio Pentagrama Estas pichas palmas las conozco Llegros para el Llegros Toda la Royal Elisa Bueno vamos a ponerle unos temas a Juan Rochalero que este güey sabe buena música te voy a poner unos temas para ti pero los vas a bailar con mi vieja KR ¡Ahí te vas! ¡Gracias! 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye cómo suenan los cueros, eco de tambor Baila, baila, baila esta cumbia con el acordeón Con el superlopo a Colombia se escucha mejor Con el superlopo a Colombia se escucha mejor ¡Bueno! ¡Juanito Bailador! ¡K.R! ¡La credora de ese movimiento! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!